Importante, Machi, porque es mi aniversario. Me emocioné porque yo pensé que nunca en mi vida iba a decir que es mi aniversario. Estoy súper feliz porque yo quiero que hoy sea un día súper especial para mí y para Pipe. Machi, tú sabes que para regalarle cosas a un hombre es súper complicado porque de verdad, o sea, yo creo que es más complicado darle un detalle a un hombre que a una mujer. Creen, porque para la mujer hay de todo, pero para el hombre sí es como escasa la vaina. Yo decía, ok, en este tiempo que he estado en relación con Pipe, tú sabes que tú conoces a la persona, pero no lo suficiente. Y yo dije, ok, yo tengo que buscar aliados para poder buscarle un detalle en especial, porque yo le compré varias cositas, pero uno en especial es exótico. Entonces le dije a los mejores amigos de él, que son Dani y a Fabio, y le dije, ven acá, loco, ustedes me tienen que ayudar. Tú sabes que los amigos de tu esposo son los mejores aliados. Y le dije, bueno, ok, los voy a ir a recoger, vamos a ir a un lugar, llamé a un amigo y le dije, mira, loco, yo de esta vaina no sé nada. Necesito que me ayudes, y él me dijo, dale, André, acércate. Tengo varias opciones y tú miras a ver.